Muchas gracias muchachos por continuar con nosotros. En esta ocasión yo me encuentro con la psicóloga Amanda Maltés, quien nos va a hablar un poco sobre el tema de la concentración y técnicas también de estudio para las pruebas, los exámenes, esas temporadas en las que nos sentimos tan agobiados porque queremos salir bien y en el momento como que todo se nos olvida. Gracias por acompañarnos en el Club del 14 y pues bienvenida, gracias por estar acá y quiero que primeramente me comentes un poco sobre por qué crees que los chavalos en ese momento de tensión se les olvida todo, se les pone como la mente en blanco a como acostumbramos decir, mejor dicho, porque incluso yo estoy en la etapa de la universidad pero igual cuando nos tocan exámenes es como el momento de desesperación. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí y espero regresar en otro momento. Vamos a hablar sobre un tema muy importante porque realmente creo que en la educación que tenemos en Nicaragua no nos enseñan mucho a cómo estudiar o cómo tener buenos hábitos de estudio porque realmente en eso se resume las técnicas de estudio para tener una mejor concentración, una mejor memoria, tener hábitos. ¿Qué pasa cuando vos bajas un examen muy importante y sentís que se te olvida todo? Esa es ansiedad completamente. ¿Voy a salir mal? Nos enseñan a acumular puntos en vez de simplemente buscar cómo tener aprendizaje más que una nota. Entonces el estudiante se siente que además de que es un examen que decís bueno aquí voy a pasar o no voy a pasar, tenés que estar concentrado en todo lo que aprendiste en un semestre, por ejemplo. Y si no has tenido el hábito durante todo este semestre de estar estudiando, a estar viendo todos los días, pues al final no vas a salir bien. Bien, ¿qué recomendaría yo para que tengamos unos mejores hábitos de estudio? La planificación es muy importante. La planificación es algo elemental para que nosotros tengamos un buen resultado escolar, ya sea universidad, la secundaria, etc. Un buen lugar de estudio. A veces nos acostamos en la cama y nos ponemos a leer cuando miramos ya nos quedamos dormidos. ¿Vale, pasa? Sí. Otra cosa importante es sentirte cómodo en el lugar que estás. Si puedes estudiar con música, poner una música suave, algo que te ayude a concentrarte. Porque la concentración es como el acto voluntario que vos le das para poder enfocar tu atención en todo eso. Pero si vos tenés ruido o tenés actividades que tenías que hacer antes, va a estar pensando en eso. Tengo que sacar la basura, tengo que ir a pasear al perro, tengo que ir a hacer tal cosa. Entonces, tenés que dejar todas las cosas que tenés que hacer para poder concentrarte totalmente en tu estudio, en el objetivo. Otra cosa importante, ahora que digo objetivo, es poner metas a corto plazo y a largo plazo. ¿Verdad? Poner, ok, yo voy a estudiar esto hoy, mañana estudio tal cosa. Y tener una manera de estudiar. Para muchas personas es más fácil hacer resúmenes, para muchas personas es más fácil escucharse en una grabadora, ya sabes, ir no sé qué, no sé cuánto, la psicología general. Es curioso que me estés diciendo que el hecho de poner música, porque fíjate que eso conmigo no funciona. Yo siento que el menor ruidito ya se me acabó la concentración. Yo necesito como el silencio absoluto para poder estudiar y hay personas que sin música sienten que no aprenden nada. Entonces, dependiendo de la persona también. Tiene que ver, hay que ver, uno tiene que aprender a conocerse. ¿A qué hora me gusta más estudiar? ¿A qué hora me siento más cómodo de estudiar? En mi caso, yo no puedo estudiar con música y tampoco puedo estudiar de día. Yo necesito estudiar de madrugada para que haya menos ruido. Bien, yo explicaba esa técnica que era de madrugada, porque sentía que había un silencio y que me dejaba estudiar. El problema era el tema de levantarte en la madrugada, porque ese es el detalle. A veces es demasiado difícil para un estudiante levantarse de madrugada, o sea, más temprano de lo que te toca cuando vas a clase. Y bueno, ya que hablamos de estudiar de madrugada, también hay que tener un punto importante. El descansar es parte fundamental para un mejor aprendizaje, porque pues la memoria la vamos maltratando en la medida que nos vamos desvelando muchísimo. Entonces, hay que buscar la manera de que, cómo te sientas más cómoda y también de ver cuáles son tus debilidades y tus fortalezas con respecto al estudio. Memorizar para mí no se me da. No sirve. A mí no me funciona, por ejemplo, si yo vengo a la televisión, a mí no me funciona leer algo y memorizármelo. Lo que yo hago es lo leo y lo digo en ese momento a como yo lo quiero decir, a como yo entendí, a como lo comprendí. Entonces, de ahí a mí se me pegan más cosas. Pero si yo voy a estar memorizando, sigue la psicología de no sé qué, no sé cuánta, así no podría. Lo que pasaba, porque incluso en primaria y secundaria nos inculcaban esto, y a la hora de llegar, cuando uno iba a decir, se me olvidó una palabrita y ahí muerto, se acabó. La persona ya se bloqueó, ya no dijo lo que iba a decir, entonces ya no se puede expresar como realmente quería. Y ese es el detalle cuando uno le, a como popularmente lo decimos, vamos a ser tu vista, que te prendes todo al tubo. Exacto. Creo que eso tampoco funciona. Sí, por eso te decía al inicio de que lamentablemente en los colegios que tenemos, enseñan más a acumular un resultado, acumular un puntaje y no se concentran en el aprendizaje que estamos teniendo. Creo que si los colegios se dedicaran más al aprendizaje continuo y motivar a este chaval o esta chavala a que aprenda sin esperar, que voy a sacar un 100. Claro, o sea, las notas sirven para otras cosas también, para una beca, para aplicar a una universidad, para conseguir becas en el exterior. No estoy diciendo que saquen 60 tampoco, pero sí estoy diciendo que se enfoquen en el aprendizaje, que voy a aprender, que de esto me va a servir a mí, que de esto lo voy a necesitar. Porque es lo que voy a decir, o sea, lo aprendiste hoy, me aprendí la historia de Nicaragua, en el que me voy a Nicaragua, pero después, ya en un par de años, ya se me olvidó porque todo lo hice. Entonces, así, al mecánico. Entonces, es muy importante que para que nosotros tengamos un buen resultado en el aprendizaje, tengamos planificación, un hábito de estudio, una buena alimentación, que durmamos muy bien, que tengamos nuestros apuntes. Si yo sé que se me va a olvidar todo, mejor lo escribo y lo voy poniendo en papelitos, tal cosa, esto, lo otro, hacer mapas conceptuales. Hay que irse conociendo. Hay personas que dicen, ah, es que no puedo estudiar porque se me olvidan las cosas. Tienen que conocer su fuerte para todo. Tienes que ver si lo tuyo es memorizar, si lo tuyo es escuchar a otra persona, si lo tuyo es escribir resúmenes, si lo tuyo es hacer síntesis. O sea, hay que buscar la manera para que tengamos mejores resultados. Muchísimas gracias, de verdad, Manu, por toda esa información. Creo que a mí mis tiempos de secundaria y primaria me hubieran servido bastante por el hecho de que siempre nos había inculcado hacer como prenderte todo mecánico, altúa, como decimos. Entonces, creo que estas recomendaciones nos van a servir bastante. Gracias nuevamente por habernos acompañado y espero que ustedes tomen en cuenta estos consejos porque realmente sí sirven bastante. Continuamos con más del programa.